Espacio Sonar Música es un vicio y que estoy adicto yo Ambas quieren que del baile me desprenda Y así brinda yo una ofrenda Comprobante de mi amor Si supieran lo que parece tan obvio Pues el caldo me hace subrio Y me llena de sabor No comprenden la batalla que se enfrentan No consideran la fuerza que esta musa tiene en mí Y pretenden enfrentarla como a un mal Convirtiendo así mi música en su más grande rival Espacio Sonar Ambas quieren que del baile me desprenda Y así brinda yo una ofrenda Comprobante de mi amor Si supieran lo que parece tan obvio Pues el canto me hace subrio Y me llena de sabor No comprenden la batalla que se enfrentan No consideran la fuerza que esta musa tiene en mí Y pretenden el tratarla como a un mal Convirtiendo así mi música en su más grande rival Espacio Sonar ¿Rival de qué? Espacio Sonar Es mi música para ella su gran rival Me acostan de egoísmo en primer grado Una en web y otra en fiscal Es mi música para ella su gran rival Culpable soy de este vicio La sentencia puede andar Total Es mi música para ella su gran rival Y si me piden de sacrificio que de mi canto Conmigo eso no va Es mi música para ella su gran rival Y en mi defensa presento La rumba que llevo aquí dentro Y este sabor al cantar Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Es mi música para ella su gran rival Mi musa inspiración divina Sacrileyo sería el callar Es mi música para ella su gran rival La voy a dejar por ella su gran rival Si me quieren Sé que podrán soportar Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Mi música Mi razón Su gran rival Toda la vida Mi música No comprende Su gran rival No me entiende Mi música Intenta la música Su gran rival Ese es su gran rival Mi música La llevo en mi corazón Su gran rival Nadie me la va a quitar Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar En real Amazon Teo Escombo Sonar Aqué